Un saludo especial, un saludo cordial de parte de sus amigos de La Brisa. Estamos a punto de dar inicio con esta transmisión en vivo desde acá, desde Estación Corral Sonora, México, desde el rancho de Don Juan Leiva. Para todos ustedes ahí en casita, comparte esta transmisión que es para ti. Se llama Linda, es de fiesta en Sonora. ¡Con sabor! ¡Suscríbete al canal! Esa noche yo te digo, si quieres venir conmigo, aquí te voy a esperar. Tengo un lugar para llevarte, en donde voy a enseñarte mi forma de enamorar. Linda, tú sabes que soy sincero y que de verdad te quiero, ganar día más y más. Linda, eres lo que más alegro, por mí siempre me desvelo, y tú me tendrás que amar. ¡Azante! ¡Azante! Linda, esta noche yo te digo Si quieres venir conmigo A ti te voy a esperar Tengo un lugar para llévate En donde voy a enseñarte Mi forma de enamorar Tú sabes que eres sincero Y que debes estar sincero Cada día más y más Linda, eres lo que más anhelo Por ti siempre me desvelo Y tú me tendrás que amar Se llama Payó Es para recordarlo esta tarde Dice ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es mi mamacita? ¿Quién es quien me mueva? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es mi consentida? La mejor de todas ¿Quién es quien me adora? Para quien esas boquitas ¿Quién es manita? ¿Quién es el corazónante? ¿Quién es el corazón negro? ¿Quién es la boquita? ¿Quién es la manita? ¿Quién es esta cinturita? ¿Quién es el corazón negro? ¿Quién es quien me quiera? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es mi mamacita? ¿Quién es quien me emboba? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me amora? ¿Quién es mi consentida? ¿Quién es mi consentida? ¿Quién es quien me emboba? ¿Quién es mi consentida? ¿Quién es quien me emboba? 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 Por cuanto me lo das, por cuanto me lo das Que bájale de ahí, que bájale de ahí ¿Y dónde me lo das? ¿Y dónde me lo das? En la cocina ¿Y cuándo me lo das? ¿Y cuándo me lo das? A el sol de las zamboras Vamos bailando y el sol de calinete Nos vamos yendo a el sol de las zamboras Vamos bailando y el sol de calinete Nos vamos yendo a el sol de las zamboras Por cuanto me lo das, por cuanto me lo das Que bájale de ahí, que bájale de ahí ¿Y dónde me lo das? ¿Y dónde me lo das? ¿Y cuándo me lo das? ¿Y cuándo me lo das? Que bájale de ahí, que bájale de ahí Que bájale de ahí, que bájale de ahí Vamos bailando y el sol de calinete Nos vamos yendo a el sol de las zamboras Vamos bailando y el sol de calinete Nos vamos yendo Vamos bailando Prisa Ay que pastel está caro Lo que tú me estás vendiendo Pero tengo que comprarlo Porque ya me estoy muriendo Tengo que comprar camisa Tengo que comprar cantón Y nos vamos con otro baile Que es el baile con Al sol de las zamboras Vamos bailando y el sol de calinete Nos vamos yendo Al sol de las zamboras Vamos bailando y el sol de calinete Nos vamos yendo Mucho cariño es el mambo del abejorro Es la brisa para ustedes Porque tú lo pediste No vamos yendo a la brisa Yendo a la brisa Yendo a la brisa 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 ¡Suscríbete! 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 la colares muéterle un poquito para ver cómo es la colares ya muéterle un poquito para ver cómo es méterle un poquito para ver cómo es ¡Por favor! un gran brote un gran brote la colares la colares la colares la colares La cola es, la cola es, la cola es La cola es, la cola es, la cola es La cola es, la cola es, la cola es La cola es, la cola es, la cola es La cola es, la cola es, la cola es 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 Tu La cola es 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 Tú siempre estarás en mí Amor de mi vida Cuanto debo quererte Y todo perdón Seremos como esos amantes Que no se olvidaron Como esos amantes Es que nunca se dejaron Si el destino me lleva allá Donde no se vuelve el mar Con todo el respeto a Dios Me sigo queriendo Seremos como esos amantes Que no se olvidaron Como esos amantes Es que nunca se dejaron Si el destino me lleva allá Allá donde no se vuelve el mar Con todo el respeto a Dios Te sigo queriendo No se vuelve el mar No se vuelve el mar No se vuelve el mar Y yo confiado en mi corazón Ciegamente te entregue en mi corazón ¿Qué promesas de amor ¿Qué promesas de amor? 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 Y se ve el final de tu camino No vi tan lejos que me sentía abatido Y al comprender que ya todo era imposible Yo era en silencio como si fuera un niño Para reconocerlos con cariño, gracias por solicitar Continuamos con más música De acá en el Rancho de Leyva, Estación Corral Sonora, México Sus amigos de la brisa Grupo de ustedes, en esta faceta musical De María Chisner Luanz Y les traemos con mucho cariño para ustedes Que la están solicitando con mucha, mucha insistencia Pa' qué y por qué Pa' qué mentir, pa' qué y por qué Que decir lo que no quiero Pa' qué y por qué No me debería llegar, si con tu amor me muero Lo sabe Dios, entre los dos no existen diferencias Yo sé muy bien, yo sé muy bien Y que serás la imagen de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis ensueños Pa' qué y por qué Pa' qué y por qué Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis ensueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis ensueños Gracias amigos, esperamos que hayan disfrutado de esta bonita transmisión de música Que nosotros también disfrutamos mucho, René, un agradecimiento Saludos, 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 saludos a todos Somos amigos de su majestad ¡La Misa!